¿Qué es el equipo de trabajo? Lo hacemos como un acto de responsabilidad social. Para buscar los votos hablamos de nuestra hoja de vida y nuestra propuesta. Y de verdad que nos lleva a pensar que hay un deseo de servicio y lo estamos demostrando. Si lo hacemos ahora en campaña, ¿cuántas cosas no podemos hacer en gobierno? Creo que llegó el tiempo de Valladolid Parra, llegó el tiempo que le llegue un liderazgo de servicio. Que le llegue un líder que no está buscando cómo enriquecerse ilícitamente, sino que está buscando el hacer historia en Valladolid Parra. Y hacemos historia con las letras del servicio. Por eso Huacoche ha recibido con beneplácito esta brigada y nosotros nos sentimos muy contentos de estar aquí. Que a pesar del clima, de este sol tan sabroso, la gente ha venido, ha respondido y se va muy contenta de la integralidad de nuestro servicio. A nuestro personal agradecerle a nuestros amigos y decirle a Valladolid Parra, este es Tuto Guía, un joven de servicio. Un joven que ama el servil a los demás y que quiere ser un alcalde diferente. Quiere ser el mejor alcalde de Colombia a los cuatro años de gobierno. Queremos decantar todo un plan de escenal en salud, es un plan territorial en salud, con los nueve programas de salud pública. Queremos trabajar con un enfoque en la promoción y la prevención de enfermedades. Queremos trabajar para masificar el autocuidado. Por supuesto, la salud familiar, el honker, los médicos en las casas, levantando el perfil epidemiológico, el análisis de la situación en salud, el empadronamiento, la línea base, la caracterización, pero al mismo tiempo interviniendo. Es mejor prevenir enfermedades que atender enfermedades. Y creo que con nuestra estrategia integral en salud, vamos a disminuir los indicadores de morbilidad y de mortalidad. Vamos a mejorar la infraestructura hospitalaria, a mejorar la dotación y ante todo humanizar el servicio en salud. No son clientes, no son usuarios, son pacientes, son seres humanos. Con nuestras propuestas en materia de salud, avanzar es posible. Gracias.